Y aplastarás a nuestros enemigos y exiliarás a los que nos descarrían. Ya llevamos algún tiempo siendo aliados. Sube quién eras desde que pusiste en pie en nuestro mundo. Ahora, tus dones nos pertenecen. ¿Estás interfiriendo con designios que no alcanzas a imaginar? Si contiendas, la ira de los cielos caerá sobre ti. ¿Crees que ahora estás preparado para esto? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¿Qué onda gente de Youtube? Aquí SpartanDom trayéndoles el capocho de manto del Slayer, recuerden que no soy dueño de ninguna imagen, música, imagen, crédito a sus respectivos autores. Capítulo 8, Sombra del pasado, mientras el Slayer entregaba el objeto el hombre diría. Así que tú eres el nuevo Slayer del que se habla, si tú eres al forjador al que busco, si veo que el hijo del antiguo rey quiere ayudar, no lo sé, él dijo que puedes repararlo, claro lo repararé para ti, y puedo preguntarte algo Slayer, me imagino que es, porque interfiero con el equilibrio del destino, no es eso exactamente Slayer, tú buscas salvar a tú todos los seres vivos de la ira del infierno, porque no se lo dejas al campeón de la Khan Maker, porque yo sé lo que pueden hacer los demonios, y solo evito que este mundo sufra el mismo o peor destino que el mío, ya viviste lo que hicieron, ganaron verdad por eso estás aquí, no perdimos y yo morí, los ángeles me dieron la oportunidad de detenerlos, y es algo que voy a hacer pase lo que pase, vaya eso es triste, pero a la vez esperanzó de escucharlos, espero que tú puedas terminar lo que ella no pudo aquí, ella quien él, pero quien demonios es, la antigua Slayer anterior a ti. Lo decía mientras movía el artefacto, ella por un tiempo fue la guardiana de la tierra contra el infierno, fue la que logró ganar primer y único Mortal Kombat, y porque me comparan con ella si se puede saber, a ella le interesaba lo que pasaba, lo que pudiera afectar a otras especies, la detenía su código moral, cualquier cosa que pudiera tomar los demonios, para ponerla en contra de los los guerreros de la tierra, y eso que tiene que ver conmigo, esa convicción era lo que hacía que fallara, ella no estaba dispuesta a cualquier cosa para detenerlos, pero tú tienes esa convicción para hacerlo, eso se demuestra con tan solo lo de cristal élfico en la ciudad santa de los elfos, todos hablan de eso, si porque era un recurso contra los demonios importante, pero tú sabías que pasaría si los demonios tomaban control de ese cristal, y tomaste la decisión más adecuada para la situación, aunque puede que no la correcta. Este terminaría de reparar el artefacto, el cual prendería en un tono azul, mientras lo entregaba al Slayer. Espero que puedas enmendar muchos de los errores que cometimos por nuestra propia moral, haré lo que pueda. Mientras tomaba el objeto, y estos se marchaban a la salida el hombre diría por último. Por favor escucha Slayer, cometí un error hace mucho tiempo que trate de solucionar, pero no tengo la voluntad ni la fuerza, cuando sus corazones descansen sus almas conocerán la paz. Este arrojaría un objeto azul, junto a una cadena la cual tenía una foto. Al igual que la mía. Estos se irían de la forga tiempo después regresarían a la fortaleza, May tendría una caja con distintos objetos, mientras el Slayer colocaba el objeto en una parte de la nave parecida de donde la había sacado. Iniciaré la sincronización y haré unas pruebas para ver si se encuentra en plena potencia el objeto. Bien Vega, ¿y tú qué harás May? Bueno yo regresaré a mi taller, tengo ahora más cosas con las que jugar y experimentar. Mientras se abría el portal. Bueno yo me retiro cuídate fue bueno verte de nuevo, y cuida a mi bebé Vega quedó claro. Como si fuera a romperlo. Esta atravesaría el portal, pero Vega diría. Presencia de dos pontipses demoníacos encontrada, están en la zona central de Europa, una zona de no muertos y esas cosas, calibraré el portal inmediatamente. El Slayer iría a tomar el resto de sus armas pues solo había llevado la escopeta de combate, este al tomarlas se regresaría a la zona del portal, este lo atravesaría dejándolo en lo que parecía una cripta. Vega, ¿dónde estoy? Es una tumba, pero es la zona más segura que hay, ya que las presencias infernales es alta, pero se oculta con los no muertos naturales de la tierra. Bien es hora de acabar con esos malditos. Este patearía la puerta topándose con esqueletos con armaduras y espadas, junto a poseídos, los cuales recibirían un tiro en la cara por la escopeta, este arrancaba extremidades, cortaba con su navaja, gopeaba y disparaba, mientras se abría paso hasta lo que parecía una iglesia abandonada, pero en ella hablaban los dos pontífices. Esto saldrá mal de algún modo, puede que esos Seibores hayan abierto el portal, pero si el Slayer se entera estaremos muertos. ¿Tú te preocupas demasiado? Aquí estamos seguros, aparte si el Slayer o los humanos supieran lo que planeamos, ya hubiesen encontrado los nidos sangrientos. Así acabaremos con este mundo rápido, además la ciudad que atacaremos reducirá la resistencia de los humanos y nos dará fuerza a nosotros. Lo que más se preocupa es que tu fetiche de arrancar piel nos perjudique. Daya, eso no importa, si yo me divierto con esos estúpidos, me encanta escuchar sus gritos de agonía y suplica, me hubiera gustado quedarme en Necrabol, es mi trabajo favorito. Estás trastornada a los Aues, pero que me importa terminemos con esto, hay que ser los más prudente posibles. Pero con el Slayer, este estaba rodeado de demonios y seres no muertos, este seguía destrozando a diestra y siniestra, hasta que una voz femenina diría... ¡Explosión! Esto generaría una enorme explosión, la cual aria volará a los demonios junto al Slayer. Hijos de perra, ¿quién fue el maldito que lo hizo? Oh, creo que estoy en problemas. Es el tipo de la otra vez, si el del Sacro Arbol. Vaya coincidencia encontrarte aquí. Sí, veo que no soy el único que viene por los pontífices. Que hay pontífices aquí, por eso estás aquí. Eso explicaría por qué Lacan Meiker nos ha hundido. Eso no me importa, vega dónde están los pontífices. La señal está estable, se encuentran en aquel templo, a 600 metros bajo tierra, puede ser una red de túneles. Este entraría al túnel con escopete en mano, mientras que Bel y los demás iban detrás de él, al entrar las paredes tenían cadáveres desollados, y algunos estaban colgados. Dios mío que Moe Ultra lo pudo hacer, si es un pontífice necesitamos más que un pequeño grupo de 7. Número 1, no me interesa si somos pocos. 2, si no les gusta la idea pueden irse. Me servirán igual si están o no. 3, no hay tiempo. Estos llegarían a un ascensor el cual su botón era un cráneo. Pero, el Slayer los sumergería sin miedo, mientras bajaban verían una enorme forma demoníaca que se diría a unos sectarios. Oh hijos míos, los sacerdotes del infierno están contentos con su avance, la tierra pronto se unirá a ustedes, y serán uno eternamente. Este empezaría a recitar un cántico. Están distraídos hay que buscar otro camino. Pero esto sería ignorado por el Slayer, el cual avanzaría hasta estar en medio de los arrodillados sectarios, los cuales ignoraban al Slayer, esto dispararía al aire llamando a atención del demonios. Quien osa interrumpir mi rito, lamento interrumpir esta nada santa misa, tú eres ese maldito humano, el que mato a dos de mis hermanos, y supongo que eres tú uno de los pontífices demoníacos, eso ya no importa no sobrevivirás a esta ciudadela, claro que sobreviviré e iré por ti, claro Slayer, adelante hijos míos devorar su alma, que el hereje muere y no quede nada. El holograma del pontífice desaparecería, mientras los sectarios rodeaban al Slayer, uno tendría una daga mientras se acercaba. Yo no lo haría si fuera tú. Uno bueno como ustedes jamás dispararía contra otro humano, oa en contra de su covillo moral. Este se arrojaría contra el Slayer, pero la respuesta de este, sería un disparo a quemar ropa en el pecho, el cual le abriría un hoyo, del cual brotaba bastante sangre. ¿Por qué esto no debía pasarme a mí? El Slayer se acercaría mientras calgaba su escopeta, este solo pondría el camión del arma en frente de la cara del sectario mientras jalaba el gatillo, lo cual dejaría el interior de la cabeza del secario esparcido por todo el piso, los demás estaban aterrados. Todos de rodillas y con la mano en la nuca, ahora. Estos obedecerían dejando caer sus armas. ¿Qué haces? No debemos matar humanos. Son tan culpables por la muerte de inocentes, no merecen piedad. Este les apuntaría con su rifle, pero Bell se pondría en frente con las manos extendidas. Ellos son humanos, si los matas no serás mejor que ellos. Claro que sí, pues ellos abren la puerta a los demonios que matan a miles, pero como quieras yo vengo por los pontífices. Este seguiría a la siguiente sala la cual era una sala de tortura. Vaya vaya, pero qué novedad por aquí, el humano que interfiere con nuestra misión, y el consentido de la Khan-Maker. Tu maldita, te conozco. Ella es una de los pontífices. Vaya que eres un poco lento, pero tu amigo me ve con mucha rabia, ¿por qué será? Tu traje está hecho con placas de soltados y aventureros que matas. Eres un pervertido, pero veo que me conoces, ¿acaso nos hemos visto antes? Si algo así. Flashback, horas antes de la caída de la tierra del Slayer, este estaba en una cama de tortura en un templo demoníaco, este estaba atado mientras la mujer decía. Vaya, así que tú eres uno de los supervivientes, los humanos son como las cucarachas, sobreviven donde sea. ¿Qué quieren que les hicimos? ¿Por qué hacen esto? No lo sé, pero yo lo hago por placer. Esta pondría una navaja en la cara, mientras la iba cortando poco a poco. Me encanta ver la cara de los humanos, mientras los deshoyo vivos. Pero de regreso Belle y Víctor veían a la mujer. Bueno veo que conoces mi pequeño secreto. Esta se quitaría la túnica que traía puesta, y la armadura que llevaba estaba hecha de placas de identificación, de pronto el otro pontífice saldría mientras decía. El Slayer está aquí, maldita sea. Este empezaría a huir de aquella habitación. Ve y atrapalo, ella es mía. Vaya si le pones de atención a todas las chicas, puede que me divierta un poco antes de desayarte. Deja los chistes, ven aquí maldita. Este empezaría a disparar, mientras la chica lo veía con una demoníaca sonrisa. Esta sacaría unas cuchillas mientras se arrojaba contra el Slayer. Esta sacaría unas dagas las cuales empezarían a atacar al Slayer. Este respondería con disparos, pero la pontífice era muy ágil evitando los tiros, mientras arrojaba estocadas contra el Slayer. Pero algunas solo golpeaban la armadura, pero también cortaba las partes expuestas. Esta reía con una sonrisa psicópata mientras más dañaba al Slayer. Este apenas lograría rozas unas cuantas balas contra la pontífice demoníaca. Esta enterraría una de las dagas en uno de los hombros del Slayer, mientras decía unas extrañas palabras. La cual haría que le diera una descarga eléctrica, la cual artudiría al Slayer mientras la pontífice enterraría la otra daga en la pierna del Slayer. Este caería de rodillas mientras esta seguía dando descargas eléctricas. Tras varias descargas el Slayer no se podría mover mientras la pontífice decía. Y yo esperando que ibas a hacer un reto, solo eres otro humano con algo de suerte o demasiada. Bueno ya quiero oír tus gritos de agonía cuando te empiece a matar. Eso sueñalo perra. Mientras se levantaba y recogía su escopeta. Ay que tierno, aún el humano quiere sufrir, eso me encanta de la determinación humana, mientras más tratan de... Pero esto la tomaría con sus brazos como si le diera un abrazo. Ay que bonito, pero un abrazo no te salvará de la tortura que te daré. Pero este respondería con un cabezazo en la cara de la pontífice, mientras este escurría sangre diría. Maldito humano, ¿qué crees que haces? Te mataré, de cualquier manera perra. Este empezaría a golpear constantemente la cara de la ser infernal. La sala donde estaban se salpicaba de la sangre carmesí. Esta se trataba de liberar pero no podía. Este seguiría golpeando hasta reventar el cráneo de la pontífice, dejando el interior de su cabeza por la sala y en el casco del Slayer. Pero se escucharía un grito infernal, mientras dejaba caer el cuerpo de la pontífice. Levantate y te volveré a matar, una y otra vez perra. Este saldría y vería al cielo, en el cual un pentagrama infernal estaba quebrado. Este vería como Bell y el grupo que estaba con él, se enfrentaban a un enorme dragón de huesos. Este vería al pontífice en una terraza observando la pelea, mientras decía. Terminemos con esto. Este sacaría su rifle pesado mientras apuntaba, pero con el pontífice decía. Puede que fracase en esta misión, pero al menos te destruiré aquí Kawaiero Bell, ya se enteré como sacer. Pero sería callado por un tiro a la cabeza, mientras su cuerpo inerte caía, y el trago se destruía. El Slayer se sentaría mientras veía como el sello infernal se destruía.